Hace unos pocos días conocíamos la información que el ANMAT había autorizado la venta libre de un test rápido para la detección de COVID. Bueno, a partir de esto surgen algunas preguntas y nosotros vamos a conversar ahora con Enrique Falliglione, que es el secretario del Colegio de Bioquímicos, acerca puntualmente de esta situación. Enrique, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto que están conectados de nuevo con ustedes. Entonces, agradecerle, no de forma particular mía, sino del colegio y de todos los bioquímicos, en este momento que podemos aportar algo para la claridad en este tema. Me parece muy bien porque... Sí, 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 lo escucho. No, no, perdón. En el sentido de aclarar algunas situaciones que se presentan y que realmente nos llama la atención que hayan salido y que hayan sido aprobados, en este caso, por la ANMAT. Yo simplemente quiero hacerle un pequeño reconto de las cosas. Cuando comienza la pandemia, ya por principio del año 2020, contamos como la reacción especial y específica a través de la biología molécula, que era la PCR real time, donde mediante la detección de porciones genómicas del virus, podíamos detectar la presencia de esta infección. En primer momento, el único instituto que lo realizaba era el Instituto Malbran, luego este descentraliza en las provincias y luego también descentraliza en laboratorios privados de todo el país. Siempre con una denuncia obligatoria, lo que se llama el CISA, que es el sistema que maneja la dirección de epidemiología para tener o juntar estos datos, compilar estos datos. Luego aparecen estos test rápidos, escapa a este momento, pero tenemos que hablar por qué se llama test rápido o por qué no son test rápidos, donde poseen una menor sensibilidad, pero deben hacerse en pacientes sintomáticos, es decir, cuando la carga viral es importante. ¿Por qué hago esta introducción? Para colocarnos ahora en lo que hoy puntualmente nos trata. Esta decisión de la ANMAT de autorizar un producto de venta libre en farmacias para la detección o el autodiagnóstico de COVID-19. Yo quiero leerle para no cometer un error. Algo que la misma ANMAT el año pasado publicara, el año pasado uno de nuestros laboratorios productores de estos reactivos había realizado un convenio directo con la entidad madre que agrupa a las industrias argentinas, ¿no es cierto? Donde era una venta directa desde la fábrica o del laboratorio a esta asociación para que se haga el testigo en los empleados de las distintas fábricas. En su momento, la ANMAT, ¿qué dice? Los test no son productos de auto-evaluación, por lo tanto no deben ser adquiridos y utilizados para uso personal. Deben ser realizados únicamente en condiciones e instalaciones adecuadas por profesionales de la salud idóneos y competentes. No son productos de venta libre, por lo tanto no se deben ofrecer, promocionar ni adquirir en farmacias, supermercados, ventas ambulantes, ventas a través de internet y o redes sociales. Esto lo dijo el año pasado frente a esta situación. Y ahora nos encontramos con que el discurso ha cambiado. Claro, hay como una especie de contradicción entre lo que se dijo el año pasado y lo que aparece ahora como información. De esto tiene cuatro o cinco días esta información que aparecía. Exactamente. Que el ANMAT ha autorizado este test rápido. Que además genera una expectativa en la gente, porque sabemos todo lo que ha generado la pandemia, Enrique. Y a ver, hasta a veces se confunden los síntomas, mucho más en esta época. Entonces, me parece que la luz de alerta se enciende en esto, ¿no? En decir, estamos en una época muy particular del año, donde la gente va a salir a la farmacia o a los lugares de venta libre para poder comprar un test rápido sin saber ni siquiera, primero, la veracidad y, segundo, cómo se utiliza el mismo. Exacto. En esto que están planteando hay una cosa muy importante que se dijo recién. Estamos en un momento donde la segunda bola está empezando a golpear, en un momento donde quizás la desesperanza o la desesperación de muchos está jugando contra todo esto, en un momento donde quizás, quizás las detecciones, los testigos no sean lo suficientemente en cantidad y calidad. Entonces, esto se abre como una luz de esperanza. A la cual nosotros no nos oponemos siempre y cuando se respeten ciertas condiciones a qué nos referimos. Y no por una imposición nuestra, sino por una imposición de la lógica. Por lo que decimos que esta decisión de ANMAT tiene algo de ilógico y de contradictorio. Contradictorio por lo que dijimos recién. En octubre tenía un mensaje y ahora tenemos otro mensaje. ¿Es ilógico por qué? Porque va contra la forma coherente de realizar, contra la lógica, ¿no? Yo quiero decirle que este producto tiene una leyenda en este aspecto donde dice que el ensayo debe ser realizado por un profesional. Consulta al laboratorio clínico más cercano para que realice el ensayo. Aquí hay unas cuestiones prácticas a tener en cuenta, ¿no? Dice para que sea realizado por un profesional. Lo cual está reconociendo que esto no es un autotest, que no lo podemos hacer en casa yo mismo, comprarlo y realizarlo. Ahí estamos viendo imágenes de cómo es el procedimiento concreto de la realización, ¿no? Exacto. Es que simplemente, y ahí la imagen nos presta para tocar el primer ítem. Dice, vemos que esta persona que está realizando el té no está, como puedo estar yo en este momento, de chaquetas, sin protección. Estamos viendo que está con un equipo de guantes, con una vestimenta especial. Convengamos que la toma de muestra tiene sus particularidades, ¿no? Ya sea un hisopado nasal o faringio, no es simple el colocar un hisopo en esos lugares, ¿no? Porque la anatomía de las nirinas o de las fosas nasales tiene una estructura tal que no permite que ese hisopo llegue normalmente hasta la porción superior, al tramo superior donde se debe realizar la toma de muestra. Por lo tanto, si es una muestra de baja calidad, el resultado posiblemente sea de baja calidad. Y lo fundamental de esto, lo fundamental de esto, las condiciones de bioseguridad. Mientras que nosotros para realizar una toma de muestra debemos colocar un doble guante, una chaqueta, por sobre un camisolín, usar un barbijo especial, un 95 y arriba otro barbijo, colocarnos gafas y sobre la gafa la mascarilla, no creo que el paciente en su casa tome esas prevenciones. Y donde nos ubicamos frente al paciente en una situación tal de que la producción de aerosoles del paciente no nos afecte. Por lo tanto, yo creo que estas condiciones ya están marcando la primera, la primera, la primera cuestión que marca la diferencia que se puede tener en un laboratorio habilitado de un paciente que con la mejor buena voluntad en su casa, y en esto vuelvo a recargar, la mejor buena voluntad, no creo que hacerse su mal, la mejor buena voluntad trata de realizarse este autotest. Y le hago una consulta que tiene que ver con la llegada de este autotest a Santa Fe. ¿Ustedes tienen conocimiento que está aquí en venta ya o no? Bueno, hemos tenido llamado al colegio de al menos tres profesionales bioquímicos, colegas, uno del interior y dos de la ciudad de Santa Fe, donde han ido pacientes con este kit comercial. Los tres tuvieron la misma respuesta, hagamos la cadena desde el importador hasta el paciente. Del importador hasta la farmacia suponemos y sabemos que se cumplen las condiciones de trazabilidad, es decir, que se conserva y llega a la farmacia en muy buenas condiciones. Ahora bien, ese paciente adquiere este reactivo y va hacia el laboratorio. El bioquímico no sabe en qué condiciones ese reactivo salió de la farmacia y fue trasladado hasta el laboratorio. Si mantuvo las condiciones de conservación, si no fue, por ejemplo, que haya estado al sol o que haya estado bajo cierta radiación, en lo cual altera, es decir, el bioquímico al cual se lo lleva no lo va a realizar porque no sabemos la trazabilidad de ese vial que llega a nuestras manos. Sí conocemos el que nosotros adquirimos en las proveedurías y en los lugares destinados a la venta de reactivos, no el que me trae el paciente. Tampoco conocemos la trazabilidad del reactivo en sí, por lo cual necesitaríamos tres viales, uno como control positivo, uno como control negativo y el para el paciente, lo cual es engorroso tanto para el paciente como para lo nuestro. En esto podríamos hablar, sí. Le hago una más que tiene que ver con todo esto que está contando y a partir de esta situación tan particular desde el colegio mismo. ¿Han elevado alguna nota al ANMAT, al Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, por ejemplo? Hemos elevado, primero, a nivel nacional, las entidades bioquímicas, convengamos que nosotros formamos parte de la Coordinadora del Colegio Bioquímico de Ley de la República Argentina. Somos entidades deontológica, no facturantes, ¿no? Junto con otras entidades como Cercubra, Calab, hemos elevado una nota y un recurso administrativo a la ANMAT pidiendo la prohibición de la venta de estos reactivos. Puntualmente nosotros en la Provincia de Santa Fe, en nuestra circunscripción, hemos elevado una nota a la ANMAT, Delegación de Santa Fe, al Colegio de Farmacéuticos y al Ministerio de Salud. Ayer tenían previsto una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud, no se pudo realizar, supongo que se realizará hoy, donde plantearemos estos temas en una forma más explícita y no con una nota, ¿no? Y si me permitís, o si me permiten, derrobo un minuto en algo que es importante, dos puntos más que lo quiero tocar y voy a hacer lo más rápido que pueda para no ocuparle el tiempo de ustedes. Entonces, nosotros para realizar esta determinación tenemos que estar inscritos en lo que se llama el CISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria. ¿Qué es el CISA? Es el lugar donde nosotros remitimos todos los resultados. Para emitir estos resultados al CISA debo hacer un curso de capacitación, debo rendir un pequeño examen, y recién ahí se me autoriza una clave con la cual puedo entrar. En el 30 de marzo del 2020, mediante la resolución 680, el Ministerio de Salud, acordémonos que el 20 es donde se toman las medidas, el 20 de marzo del año pasado donde se toman las medidas, el 30 de marzo el Ministerio de Salud emite una resolución donde al COVID o al SARS se lo cataloga como enfermedad de denuncia obligatoria. Por lo tanto, nosotros como profesionales bioquímicos debemos denunciar al Ministerio de Salud las reacciones que realizamos. Por supuesto, una persona no va a tener acceso a este sistema, por lo tanto, toda esa información que se genera se va a perder. Y acá quiero tocar un pequeño puntito, que es la epidemiología. Epidemiología es una palabra de origen griego, epi, arriba, demos, pueblo, y logos, estudios. Es decir, estudios que se efectuó según un pueblo o comunidad sería. Y este estudio se basa en evidencia, en hechos concretos. Y los datos concretos son los que nosotros notificamos. Por lo tanto, todo lo que epidemiología programe se va a basar en estos datos. ¿Cuántos datos vamos a perder a través de estos test que seguramente, seguramente, no van a ser informados? Y por último, les robo y ya con esto ya, 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 los libero de todo esto, ¿no? Estamos hablando de material infectivo, estamos hablando de un material que para la toma de muestra, de una forma especial, un equipo de protección personal que, luego ha terminado, sufre un proceso de desinfección y luego es eliminado. La muestra es eliminada en lo que nosotros llamamos el sistema de residuos patológicos. Ahora bien, este diagnóstico se hace en casa. La cubetita esa que vemos o el cassette que vemos ahí en la reacción, ¿dónde se va a eliminar? El paciente en su casa. ¿Qué va a hacer con ese material infectivo? Primero estuve infectando con la toma de muestra. Segundo, ese material infectivo, ¿dónde lo va a eliminar? ¿Lo va a tirar en la bolsita que pasa a Urbafé o Cliva a buscarlo? ¿Lo va a tirar en, no sé, a través del sistema cloacal? Es un material altamente infectivo. A nosotros se nos exige, para habilitar un laboratorio, un sistema o un plan de tratamiento de residuos patológicos. No solamente la bolsita roja que sacamos y que la empresa específica de este tema lo pasa a buscar. Tenemos que, primero, anotarnos a la municipalidad como generadores de residuos patológicos, con lo cual tiene un canon que abonamos. Debemos generar la menor cantidad de residuos patológicos. Debemos acondicionar los mismos hasta ser buscados por esta empresa. Tenemos que decontaminar, tenemos que tener un almacenamiento adecuado, una cabina especial. Tenemos que preparar para el retiro por parte de la empresa, labrar un acta donde reciba la empresa. Por lo tanto, que esto es un plan que cada laboratorio tiene implementado. No podemos, entonces, en casa, luego de hacer esta atracción, eliminar como si fuera algo más en los residuos de material altamente infectivo. Me parece clarísimo. Creo que está clara la postura, además, Enrique. Y me parece que está bien que de parte de ustedes, de parte del colegio, esto quede expuesto, quede claro también. Digo, en el medio de esta desesperación que produce la pandemia, en el medio de la sobreinformación también, tenemos que manejarnos de manera prudente en este tipo de situaciones, porque si no, pueden tener consecuencias que pueden llegar a ser muy serias. Yo le quiero agradecer el contacto. Le prometo que lo vamos a seguir al tema, porque recién usted decía que más allá de las notas van a tener reuniones con autoridades y esto nos parece importante para poder continuarlo. Nuevamente, gracias por el tiempo dispensado. No, gracias a usted. Simplemente decirle que hay provincias que se lo han prohibido. Córdoba, La Rioja, Mendoza, Chaco, se han prohibido la venta de estos kits. Bueno, agradecerles de nuevo. Saben que el colegio está a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y simplemente lo último. Y cuando hablo de laboratorio, hablo de químicos, técnicos y personal administrativo y limpieza. Ya llevamos un año y un poquito más, el personal está usando una especie o un estado de agotamiento y, ¿por qué no?, de estrés. Bueno, invitarlos a seguir trabajando. Nunca hemos bajado la guardia, nunca hemos dejado caer por estas cosas. Hemos tenido lamentablemente en nuestra zona, en nuestro lugar, en nuestra circunscripción, cinco bioquímicos que han fallecido, otros tantos que han quedado con lesiones importantes. Pero bueno, el bioquímico siempre va a estar presente en este proceso de salud de enfermedad. Así que, gracias por estos minutos y estamos a disposición de lo que ustedes tienen de nosotros. Muchas gracias. Lo mismo de este lado. Que tengan un buen día, Enrique. Muchas gracias. Enrique Falilone, que es el secretario del Colegio de Bioquímicos. Me parece que ha sido claro en cuanto a esta información que se conoció hace cuatro o cinco días acerca del autotest, como se lo denomina para la detección del COVID.